Buenos Días Continuamos con más del programa la mañana de este día miércoles en Buenos Días en Nicaragua y hoy tenemos el placer de tener por acá en el set al pintor e ilustrador nicaragüense Agner Morales con el cual vamos a platicar sobre la conmovisión misquito y es por eso que hoy vamos a hablar acerca de ello ponga usted mucha atención porque puede ser partícipe de una excelente exposición que se avecina y conocer más acerca de lo que es la cultura misquita. Mi estimado Agner, bienvenido, un gusto que esté por acá. Muy buenos días, agradezco la invitación al programa Sí, y bueno, soy originario de la Costa Caribe y he nacido con esta en el seno familiar, ¿verdad? en donde me han contado historias, mitos, leyendas, cuentos y yo mismo también he sido de alguna manera, ¿cómo decirlo? he tenido ciertas experiencias con una entidad que es una con la que empecé a, en este mundo de la cosmovisión me interesó y empecé a preguntar más, a investigar más, con el dujindo que sería el duende, pues, en español entonces estoy como con esta temática que he querido trabajar desde hace aproximadamente como ocho años desde que empecé a pintar casi, me ha interesado como tratar de hacer una especie de archivo pictórico, visual de todas estas entidades y figuras mitológicas de la cosmovisión misquita Lo interesante de esto es que vos has mencionado algo muy importante desde tu inicio, hace ocho años, te nace esta idea y como vemos ahí en pantalla, algunas de tus ilustraciones, algunas también de tus cuadros el de poder representar, que ya decías vos, un archivo de lo que es la cultura, la tradición, de lo que es la comodición oíme, pero a lo largo de estos ocho años ya mencionabas que fue en ese momento algo que te instó a poder pintar este ambiente impulsa el que se pueda preservar estas tradiciones, culturas, mitos, leyendas que obviamente también existen en el Caribe y en nuestro país y que lo conozcan en el Pacífico que podemos estar, obviamente, el conocer algunas pero muchas veces se conocen tradiciones que son más étnicas que son más arriesgadas en la cultura o en las diferentes familias o sea, de ahí te nacen las ideas de poder pintar y vemos que todo lo que vos enmarcas en tus cuadros habla de ello o sea, esta es tu línea de pintura también bueno, tengo varias de hecho tengo esta yo incursiono en el ámbito del arte desde el dibujo, junto con la pintura con el retrato cuando siento yo que de alguna manera he ido había ido, perdón, mejorando las técnicas principalmente primero del dibujo, entender la anatomía, el retrato y todos estos parámetros del aprendizaje técnico de la pintura me empiezan a interesar las temáticas o sea, qué temas puedo ir desarrollando yo qué temas puedo ir... y lo más cercano a mí, para mí, lo más fácil bueno, no lo más fácil, pero sino esta cosa personal que tenía yo, dije, ¿por qué no? yo iba a las bibliotecas en Puerto Cabeza y leía sobre mitos y leyendas y no veía una referencia que la historia me iba contando y si había, era una cosa que no representaba visualmente lo que yo estaba leyendo entonces, de ahí, más o menos empezó mi interés y también porque tenía el acceso bueno, tengo viva a mi abuela materna aún pero en ese momento, en todo ese tiempo yo me crío con mis abuelos materna y paternos entonces ellos me vienen contando historias mis tíos, mis tías de cosas que les pasaron cuando ellos estaban por ejemplo en Mosahuas porque ellos eran... mi abuelo era reverendo entonces, todas estas historias y todos estos relatos me van marcando y digo, ¿por qué no? tengo esta información tengo esto que es mío y yo lo escuché mi abuelo me lo contó mis tíos y mis familiares entonces, ¿por qué no? tratar de representarlo Hoy me está en tu primera exposición, ¿verdad? Mi primera exposición personal he participado en varias exposiciones a nivel regional y a nivel nacional pero han sido colectivos siempre y esta sería mi primer exposición personal profesional, por decirlo así y estoy planeando hacerlo en Granada tengo una muy buena amiga que es la curadora y también que me contactó con el galerista perdón, en Granada entonces estamos visualizándolo como para finales de año no hemos fijado una fecha específica pero sí será para finales de año Ok, y la idea es poder presentar cada uno de estos cuadros que estamos viendo por acá y también el que va, como me decías antes de entrar al aire el poder también hacer una reseña de cada uno de ellos para que la gente conozca la importancia y el por qué se da las tradiciones, la cultura, el rostro y también esta parte de lo que es las leyendas o también de aquello que vivencias que se han llevado a cabo en esta zona Oye, en este impulso que querés llevar a cabo de manera individual ahora en tu primera exposición personal también va enmarcado el hecho que vos decías de que exista este background visual que vos te dabas la tarea antes cuando eras más chavalo en la época académica escolar y no mirabas esto en las bibliotecas en Puerto Cabeza, por ejemplo y ahora querés que esto se ocupe como esta parte de refuerzo de manera visual de lo que son las leyendas las tradiciones de lo que es la cultura mezquita Sí, así es Sí, yo vi esa necesidad como algo de hecho yo me lo tomé personal porque y me gusta de hecho porque algunas personas dicen ah, vos sos el que hace el duende ah, vos sos el dujindo y que no sé qué entonces ya me van relacionando cuando estuve en Puerto Cabeza me di la tarea de hacer este entrevistas a personas que habían tenido estas experiencias con el que fueron secuestrados por sirenas ya sean sirenas hembras o machos entonces todas estas historias me fueron era como me van contando y yo iba armando como esta especie de pintura y tengo muchas cosas acumuladas tengo muchos pocetos acumulados y es como hay que mirad, hazlo ya hazlo este año y entonces sí esa esa cuestión de de ver por ejemplo representada a la Miseriyapti por ejemplo que es la madre originaria que cuenta la mitología que todos vamos a nosotros a vivir en las faldas bueno, si nos portamos bien de alguna manera vamos a llegar a vivir y estar en las faldas y ser éramos uno con Miseriyapti entonces yo por ejemplo leo sobre Miseriyapti y no veo ninguna ilustración entonces esto me motiva a a crear por ejemplo esta esta tal vez no que se use en todos los libros pero si no tal vez hacer una especie de catálogo una especie de libro ilustrativo en donde pueda ir contando esta por ejemplo esta hay una especie de estructura si lo podemos ordenar de alguna forma que están las deidades ubicadas y entonces hacer esta especie de libro ilustrativo para que se pueda compartir y en esta exposición queremos por ejemplo también dar unos bocados que son la base gastronómica de los misquitos por ejemplo hacer una obra de teatro una especie de danza o juegos de patio que ya no se practican realmente entonces queremos hacerlo bueno estamos pensándolo en grande y queremos dar este toque misquito en la en la en esta exposición en donde se sienta pues el ambiente se siente el aroma en la comida en las pinturas en las referencias en los escritos que se sienta esa parte de la costa caribe en en el pacífico por ejemplo yo me quito el centro de lo que estás mencionando porque muchas veces nos dejamos solo llevar por lo que es la parte de lo que vos has dicho ahorita la gastronomía la vestimenta sí las artesanías la música la danza o también hasta la literatura que ha salido de esa área sí pero dejamos aparte y no nos acordamos o no creemos que exista una basta porque estamos dándonos cuenta que es una vasta y amplia gama de leyendas de de la parte de las deidades de las tradiciones de todo lo que es esta parte de la misticidad que puede haber en la zona y estar marcado en poder también recordarlo con la parte audiovisual con estos cuadros o sea que interesante también hacer esta mezcla y no solo hacer una reseña como ya lo decía vos de poder conocer la historia la geografía conocer la gastronomía la cultura la danza sino también conocer la parte de la fe la creencia la religión la leyenda las deidades que pueden tener en el área y el poder enmarcarlo vos decías ya pusiste varios ejemplos que ibas te daban la tarea de investigar y no encontrabas porque no existía una referencia y si era no era a lo que uno estaba leyendo en tu caso por ejemplo llevas ocho años se te ha hecho difícil también tú dijiste que te reunías con personas para escuchar estos testimonios de vivencia o situaciones que habían tenido experiencia pero crees que se te ha hecho difícil que no existan tantas opciones de poder encontrar este tipo de testimonios o si hay bueno al inicio no me fue tan difícil ahora que vivo en Managua si un poco por las personas que han vivido esto generalmente están en las comunidades en el río Coco en Puerto Cabezas en el Llano entonces la cosa es ir ir y hacer las respectivas entrevistas en ese sentido tengo recopilado ciertas historias producto de esas entrevistas que hice anteriormente también me hace falta hacer una entrevista a doña Ana Rosa Fagot que es una docente y recopiladora de estos mismos mistos y leyendas ella me ha enseñado un montón de cosas incluso muchos platillos que antes se hacían y ahora ya no ahora utilizamos aceite utilizamos otras cosas pero los mixtos tenemos una gastronomía rica y nutritiva que ya se ha dejado de hacer prácticamente entonces ella tiene ciertas informaciones inéditas por decirlo así que creo que va a servir mucho para condensar lo que lo que quiero hacer excelente entonces donde se pueden contactar con vos redes sociales para que hay interesado en poder también patrocinar esta excelente exposición que va a llegar a cabo próximamente a finales de año y que esperemos tenerte por acá cuando ya esté concretado todo esto para invitar a nuestros clientes igual manera para poder adquirir tus cuadros como se pueden contactar con vos redes sociales números telefónicos bueno mi contacto personal es el 84441797 redes sociales aparezco en facebook como apner morales coleman en instagram como apner einer morales solamente tengo esas redes sociales y mi contacto pues que es el 84441797 al whatsapp y ahí se pueden contactar con vos directamente para patrocinar la exposición que vas a llevar también o para llevar esto a las diferentes universidades a las diferentes de la cultura a la orden muchísimas gracias también gracias por acompañarnos vamos a ir a una pausa comercial y vinimos con más del programa ya volvemos reconocimientos denuncias quejas y sugerencias envíelas a canal 12 programa buenos días nicaragua residencial bolonia o llámanos a los teléfonos 2266 0691 22 66 99 83 22 66 99 84 escríbanos a nuestro correo electrónico canal 12 arroba canal 12 punto com punto ni redes sociales facebook noticias 12 nicaragua youtube canal 12 nicaragua twitter arroba canal 12 nic visita nuestro sitio web www.canal12.com punto ni m m m m ¡Gracias!